El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, han firmado un convenio para fomentar el uso del cinturón de seguridad en los transportes colectivos de personas con motivo de los desplazamientos deportivos. Tanto Cardenal como Aguilera han destacado la importancia de este acuerdo, que tiene un claro objetivo. Difundir estas prácticas y luego pedirles a todas las agentes que se relacionen con el Consejo, comunidades autónomas, en lo que tiene que ver con campeonatos escolares, universitarios, federaciones españolas, en tantas otras actividades, que si quieren que el Consejo esté a su lado en ellas, si quieren que contribuyamos a su financiación, que las subvencionemos, tendrán que exigir a todos el resto de agentes que participan en la cadena, a los clubes, a las organizaciones locales, que utilicen medios de transporte que tengan las máximas medidas de seguridad.